En esta casa hay una herramienta de discusión de cismo y todo vamos a estudiar. Es decir, que lo que traje es un poco porque es el ministerio del colegio y todo por eso. ¿Sabes? El problema es que disparamos a los... ¿Quieres que nos disparamos por aquí? ¡No se ve los bec y quedas! ¡No se ve el bec y quedas! ¡No se ve el bec y quedas! ¿Aman te has jugado a los ingredientes? ¡S erwarte! ¿Alguien preparado para pocineras? ¡No es! ¡No me gusta! ¡Suscríbete al canal! 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 La ciudad de Guadalajara Gracias por ver el video. 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 Gracias.